Que Andalucía está en condiciones de dar el salto adelante. Y tengo ganas, tengo ilusión, pero lo más grande. Tengo vuestro apoyo, vuestro cariño, vuestra fuerza y eso me va a hacer que de aquí al 22 unamos a los andaluzes y consigamos el gobierno fuerte que esta tierra necesita.